Guarda tus palabras de aliento Deja para otro momento lo que me quieras contar Sé que no me quieres de hace tiempo Y aunque hagas el intento no me volverás a amar Y hoy solo cuidamos la apariencia Para que la gente crea que lo nuestro no acabó Tú fingiendo que aún me amas Y queriendo ser más fuerte de lo que realmente soy Y eso a mí me está matando Tentamente vamos a hablar con la verdad Decirnos tú frente a frente Dime que no me amas, que de mí no queda nada Que alguien más entró con el amor por tu mirada Dime si aún siempre te callaste por no orirme Dime, dime que eres más feliz ahora que puedes irte Deja, deja, llore, llore por amor amargamente Hoy al fin podré decir que me dolió perderte Ya nunca jamás voy a tener que hacer más fuerte Sufro por tu amor, voy a decirlo abiertamente Así tal vez pueda sacarte de mi mente Quizás así jamás yo vuelva a quererte Y eso a mí me está matando lentamente 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 A hablar, hablar con la verdad Decirnos tú frente a frente Dime, dime que no me amas, que de mí no queda nada Que alguien más entró con el amor por tu mirada Dime, dime, dime que siempre te callaste por no orirme Dime, dime que eres más feliz ahora que puedes irte Deja, déjame que llore por tu amor amargamente Hoy al fin podré decir que me dolió perderte Ya nunca jamás voy a tener que hacer más fuerte Sufro por tu amor, voy a decirlo abiertamente Si, 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 jamás yo vuelva a quererte Sufro por tu amor, voy a decirlo abiertamente